Yo estoy muy agradecido a los colombianos, colombianos que trabajan en el hospital Puerta de Hierro en Mojahonda, que han operado a mi madre, dos médicos colombianos, aparte muy morenitos. Yo no sabía que eran colombianos, fue una operación a corazón abierto hace un mes y cuando salieron yo veía a dos chavales súper jóvenes, súper morenitos. Claro, me vino el cerebro este de meter chistes chungos, ¿no? Estos que son los que han traído el corazón en globo o... No los dije, yo filtraba, bueno, su madre, pues puta. Decía, ¿no lo habréis despertado con vuestro polvo blanco? No, hombre, no decía eso, no quería tirar ese estereotipo. ¿Qué más da el país de nacimiento mientras tengamos gente capacitada aquí? Yo por eso quiero pedir un fuerte aplauso para los médicos colombianos. Estoy súper agradecido a ellos, en serio. Yo, de hecho, les di un abrazo cuando acabaron de explicarme la operación y les dije, la propina que os la dejo por la app. Esto es comedia, ¿vale? No eran colombianos, eran peruanos.